Alfredo Toscano, a quien le consultamos sobre el estado, el mal estado de veredas y de calles en la ciudad, nos dijo que no iban a autorizar, responsabilizó primero a la SAT, y después nos dijo que no iban a autorizar nuevas obras hasta que no se reparen las que se habían dejado a medias. Después, por supuesto, hubo una contestación por parte de la SAT también de que esperaban una comunicación oficial y que mencionaba que la situación no era tal como había planteado Toscano. Y ayer el Intendente se refirió a esto. Vamos a verlo. Intendente, disculpe. ¿Qué opina sobre el gerente de la SAT, que mandó un comunicado sobre la situación de hoy, la capital de las obras? Dice que necesita más comunicación con la Intendencia sobre esto, que no van a dejar que sigan las obras en la calle y en las veredas. Yo al gerente de la SAT lo vi en varias oportunidades en la municipalidad, en el despacho del secretario de Obras Públicas conversando. Ahora, lo que sí nos podemos permitir es que sigan abriendo y que no terminen las obras. Que no terminen las obras porque, bueno, el único perjuicio a quienes le ocasionan es al vecino, con la rotura de las veredas, con lugares en donde hay pérdidas de agua potable, donde hay pérdidas de líquidos cloacales. No quiero pensar, no quiero pensar que verdaderamente el exdiputado nacional, José Vittar, tenga razón, ¿no? Cuando habló acerca de la poca transparencia, de la poca prolijidad, y el llamado a licitación de las obras, ¿no? Porque acá hacen las obras, las abandonan y se van. Es un hecho que nosotros le hemos evaluado antes de tomar esta determinación y es por eso que he decidido no brindarle ningún otro permiso hasta tanto no terminen las obras que están haciendo. ¿Las relacionan con las elecciones actuales? ¿Las paso primero y ahora con las próximas de noviembre? Ah, y mira, nos da a pensar cualquier tipo de cosas ya, nos da a pensar cualquier tipo de cosas porque ellos tienen el dinero para terminar las obras, o sea, la iniciaron. La iniciaron y decían que eran cuatro meses, esta sobra la tendrían que haber terminado en el mes de marzo, abril, y ya estamos próximos a llegar a noviembre y las obras no fueron terminadas, las veredas de los vecinos fueron dejadas en peor situación de la que estaban, y bueno, no sé, nos da a pensar también que esto puede ser a propósito. Pero por eso te digo, estas son creo las consecuencias que podríamos estar padeciendo de esa famosa denuncia que creo que la Gaceta fue la única la que le tomó la nota al exdiputado nacional evitar acerca de sobreprecio, acerca de en las obras poca transparencia, improligidad en los pliegos de llamados a licitación, todo ese tipo de cosas. Ojalá me esté equivocando, pero parecería ser que es así. ¿Habrá una comunicación oficial? La está teniendo el secretario de Obras Públicas, siempre va, yo no sé, él, ¿por qué no dice que tiene que haber una comunicación más concreta, más clara? Si yo en varias oportunidades pasé por el despacho del secretario de Obras Públicas y él estaba reunido con el secretario de Obras Públicas. Gracias. 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 Gracias.